Bueno, lo prometido es deuda y hoy tenemos a Pedro González como nuestro invitado de hoy, no es el carrilero izquierdo de ningún equipo, es nada menos y nada más que Don Gediondo. Por favor, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Gracias querido, muchas gracias. Un campeonito, muchas gracias, querida y culta audiencia. Bueno, Don Gediondo, a mí me fascina la chavacanería, la vulgaridad. ¿De dónde viene ese gusto? Por la obscenidad, por todo lo procás, que a todos nos enloquece tanto. Bueno, lo que pasa es que Don Gediondo dice cosas que él ni se da cuenta, yo no sé ni qué es, quiere decir obscenidad ni procás. Entonces dice cosas que le aprendió a la abuela Melano allá en Suta Marchand, pero que él ni se da cuenta de lo que está diciendo. Por ejemplo, el nombre Don Gediondo nació precisamente de la abuela Anadelina. La abuela Anadelina, uno llegaba a visitarla y ella va a estar, era, chino Gediondo, quítate de aquí, chino Gediondo, vaya, juegue con lo que orina. Y uno terminaba jugando con lo que orina. Entonces ella no lo podía ver a uno quieto por ahí porque empieza, vaya, cójame el ovejo, vaya, suélteme el animal, vaya, cójame el gallo. Y si uno no le hacía caso, entonces le decía, chino Gediondo, vaya, haga mi oficio. De ahí nació el nombre Don Gediondo. ¿Qué es lo que tiene ahí? Este es el gallo de las primas, que es un gallo ya un poco maltratado, betusto, averiado. Es un gallón, diríamos, es un gallote. Javier Giraldo Neira, un poco maltratado, betusto, averiado, lánguido, venido a menos. Yo empecé con Pedro, dice. Sí, claro. Los inicios son similares, ¿no? En el periodismo deportivo. Comenzamos en Radio Deporte, nosotros le hacíamos las llamadas a Peláez, abrite González, a ver, a Mencho, a ver, a llamarte al pibe Valderrama. Entonces nosotros con Peláez hacíamos las prácticas, con otro gran amigo que ustedes de pronto lo deben conocer, Gabriel de las Casas. Pero por favor. El mono de las Casas con ellos y con José Ángel Rincón. Teníamos unas coplas para cada uno. Por ejemplo, José Ángel Rincón, al minuto ya es mamón, decíamos. Pepe Dick Martínez, no le creen ni los gamines. Pepe Dick, a mí ese es un hombre que siempre me ha impresionado, porque es un apodo Pepe Dick. Yo sí, yo creo que es que en el Bajo Mundo se le conocía como José Dick, pero dijeron que vamos muy latente. Además, que Dick es órgano sexual masculino. O sea, cara de órgano. Cristóbal Américo Rivera, que era el que hacía Alerta Bogotá. Sí, señor. Llegaste a reemplazarlo. Para mí era como el Sayayin, como una imagen así que uno tenía arriba. Resulta que cuando yo estaba en mi pueblo, ya no entraba sin una emisora, que era Radio Melodía. Y lo único que se escuchaba era, Alerta Bogotá, muere ahogado en el charco de su propia sangre. Le propina en 22 puñaladas en el ojo izquierdo, peligra que pierde el ojo. Entonces, a mí le fui cogiendo el tonito al doctor Américo Rivera. Y cuando llegué a Bogotá, empecé en deportes. Después me pasó, ya mi mamá llegó y dijo, ay, este es el que podemos poner a que reemplace al médico Rivera, porque el médico se iba. Y me pusieron ahí a leer noticias en Radio Reloj de Caracol. ¿Verdad que usted tiene poderes extrasensoriales? Eh, digamos que sí. Yo, por ejemplo, imagínate que una vez estábamos en un programa que llamaba No me lo peleen, no me lo cambie. Entonces, creo que era un lunes por el mediodía, y estábamos hablando de esas vainas, y les dije, ¿cómo les parece que anoche me soñé que había un terremoto muy grave? Y yo veía una cantidad de muertos. Esto es verdad, esto no es juega. Es serio. Y yo veía escombros, y en medio de los escombros había un camión grande de Coca-Cola, y yo veía que había muchos muertos y heridos, y eso parece que fue en Colombia. Estamos hablando de pesadillas.